El Carnaval Riojano es la fiesta mágica de la selva, mezcla de antiquísimas manifestaciones de culto y adoración de nuestros antepasados en los albores de la humanidad y de aportes permanentes debido a la creatividad, fantasía y jolgorio del pueblo. Es una de las celebraciones más pintorescas, arraigadas y esenciales de la Amazonía peruana. En Rioja, una de las ciudades con más personalidad y tradición entre los pueblos del oriente peruano, existe una versión propia de los carnavales que no se parece a ninguna otra y que, sin embargo, tiene el corazón de todos los carnavales del mundo. El bando de carnaval es el anuncio oficial del inicio de las festividades. Esto está formada por un grupo de personas que representan a las autoridades del pueblo y que van leyendo en diferentes esquinas de los cinco barrios de Rioja, una ordenanza municipal dando por inaugurado el carnaval y recomendando a la población mantener sobriedad, mesura y cuidado durante las festividades. ¡Gracias! Por otro lado, este grupo va acompañado desde su salida, usualmente desde el cementerio de la ciudad por una banda de músicos que toca ininterrumpidamente la pandilla riojana, además de los vecinos que desean pandillar. Sin embargo, lo más atractivo del bando y que despierta el jorgorio y entusiasmo del pueblo es el grupo de diablos, los que van realizando toda clase de piruetas, bromas y payasadas. Los diablos son los actores que conforman una danza tradicional al riojana, varones disfrazados con prolijidad y llevan máscaras representando a diversos personajes y que imitan con movimientos graciosos a grotescos a algunos animales del bosque amazónico como el otorongo y el mono o dos mésticos como el perro, el caballo, así como el chacarero, el indio o sacha infiel, el shishaco y la shishaca y la graciosa y coqueta mujer riojana. Todos bajo el orden de los diablos mayores o guiones que representan propiamente a Lucifer y a Luzbel, que ostentan coloridas máscaras con grandes cuernos y una nariz prominente, algunos en forma de pene. Los diablos son el grupo más característico del folclor de Rioja y su aparición en público crea grande expectativa y tal contento generalizado en todo el pueblo. Dale que dale, dale que dale, su golpe a la pandilla. Música Uya, 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 vamos a la uya Uya, 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 vamos a la uya Tomando aguardiente, que se hace valiente Tomando aguardiente, que se hace valiente Música Dale que dale, dale que dale, que sude su runto, que sude su runto Ahí va Lelicha con su pollerilla Ahí va Lelicha con su pollerilla Qué linda muchacha, medio macha macha Qué linda muchacha, medio macha macha Río que es tradición Con un yo en casca y un garrió Con un yo en casca y un garrió YouTube se danza en consuelo Y en xau y topata También en amarengo Y en quinapatá Se danza de consuelo Y en xau y topata También en amarengo Y en quinapatá ¡Suscríbete!